Oscar Arreche fue detenido cuando buscaba a su hijo que hacía la cola para adquirir alimentos en un mercado instalado por el gobierno. A él y a su mujer los golpearon, maltrataron verbalmente y los llevaron a tribunales sin decirles los delitos que les imputaban. Tras quedar en libertad decidió mudarse con su familia a una población cercana, a donde la persecución policial lo siguió, por lo que ahora planea emprender nuevos horizontes hacia Colombia. Similar es la historia de Juan Carlos Pacheco, a quien aprendieron cuando regresaba de su trabajo y pasó por una protesta donde reclamaban la falta de comida. Duré tres días y todavía yo le preguntaba a ellos y no me decían por qué estaba detenido. De hecho me llevaron a la PTJ a la reseña y le vuelvo a preguntar a los mismos funcionarios de la PTJ y tampoco me decían el por qué. Para el director de la ONG Movimiento Vino Tinto, este tipo de situaciones se repiten en todo el país, lo que califica de peligroso porque se violan todos los tipos de derechos y artículos de la Constitución venezolana. Las llamadas de detenciones en cola que se han presentado en todo el país ha sido un patrón que nosotros hemos detectado. Hay una grave criminalización de los derechos del consumidor. La ONG Movimiento Vino Tinto pide que se investigue la operación liberación del pueblo ya que durante este año se realizó en 92 oportunidades en todo el país. También insisten en que deben publicarse las cifras oficiales de cuántas personas murieron durante el 2016 en Venezuela por la falta de medicamentos. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.